Hola gente, hoy un video diferente, hoy estamos trabajando para que vean que le champeamos, el tramo, a la champeita, hoy estamos en el mercado municipal de Curopega, en este tramo, tramo la moda, hoy vamos a trabajar vendiendo, hoy somos del mercado, si ustedes ven, aquí tenemos plástico, panetizador, dulce, frijolito, ellos tengo arroz, ellos tengo millón, así que tengo de todo, ese polvito que ven, es para las gallinas, no les son los nombres, porque estamos aprendiendo, es mi primer día de champea, me tengo que aprender todos los nombres. Les tengo platos, para empatar la comida, les vamos a la moda, en el mercado principal de Curopega, se me vienen frente al matadero cacique, aquí les tenemos platitos, 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 ustedes ven, cucharitas, si van a hacer un evento, una boda, quinceañitos, cualquier cosita, aquí les tenemos de todo, ya saben, tramo la moda, vean, les tengo de todo, bolsitas, de todas las libras, media libras, de todo, de todo, de todo, de todo, plástico negro, que más quieren, que más quieren, que más quieren, les tenemos de todo, y que, esperemos que hoy, nos vaya bien, aquí les encontramos, vendiendo de todo, así que, pásenle, 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 ahhh señora, ¿y quién les puedo ayudar? puede, puede, correcto, correcto, claro que sí, 70%, eso señora estudiante, también es todo, gracias, gracias, sigan pasando todos los días, muchas gracias, ya vieron, ya estamos posturando, ya estamos posturando, ya estamos posturando, ya no ganamos el hipo, buenas, buenas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!